¡Muy bienvenidos chavos! Estamos con otro review, este es un review de tequilas, tenemos tequila baratito, tequila medio y tequila caché, tequila caro caché, que nadie puede comprar, está muy caro, puro tequila, puro tequila mamalai, y vamos a ver, las historias con tequila y yo, ¿Cómo? Lo vamos a poner hasta la mañana, este tequila es del H&B, nos costó como 10$, este lo compramos en el Feltman, es como de unos 30$, y este es el tequila de Pop Daddy, 70$, 50$, y vamos a empezar, ¿Algo quieres decir camarada? Mmm, mi experiencia es con tequila, no, pero a ver, a mi me encantan las tequilas, me encantan el hotel, a mi me gustan, ya se lee, es que acabo de terminar el review de virongas, de virongas, a mi me gustan más las virongas, pero aquí a mi camarada me le gustan más las tequilas, entonces, ¿por qué no? ya estamos aquí, es viernes, estamos chavos, vamos a darle, No tenemos que trabajar, no tenemos que trabajar, no está saliendo, el H&B no sabe, es lo que pasa cuando compras tequila barato, ahora sí, una navegada, Vamos a ver, esta tequila es tequila barato, te lo voy a dar doble, ya no me des doble, vamos a ver, este se llama el guitarrón, agave wine, se la pueden conseguir en el H&B, Ah, mira, trae su, es como de madera, ¿sabes? De maderita, sí, trae tapita de madera, y trae que un, un listoncito aquí, como un cordoncito, vamos a ver que tal, vamos a olerlo, huele, huele, huele como rebajado, como que está rebajado con la agua, ¿no? A mí me da como puro, puro alcohol, vamos a ver que tal, ¿cómo lo? Tomas,ayed sabe por agua, está bien rebajado, ¿pura agua sí? Esta sabe pura agua, no, esta sabe pura agua, está super rebajado, según tiene 17% de alcohol, La mayoría de los tequilas tienen 40% de alcoholes, tiene 17. ¿Del 1 al 10 cuánto le das? Un 7. No, porque ya va bien. No, no está chido. Está bien como para mezclarlo con algo, con un juguillo o algo. Pero así para pelón no. No, es pura agua, no. No me gustó por nada. No se puede desprezar lo más que traje. Ok. Vamos a ver. Seguimos con cuál. Vamos a seguir con el de medio. Está con ese cuervo. Este se lo pueden comprar en el OXO. Nosotros estamos en Estados Unidos, está un poquito más caro yo creo por la importación. En el OXO yo los he visto como en 200 pesos, 300 pesos. Aquí vale 30 dólares. Vamos a ver. ¿Cómo andas? Toma un poquito, güey. Bien poquito. Está bien poquito, porque es bendito. Porque ya me lo está pegando. Vamos a tomar un poquito. Estamos haciendo esto, seguimos con otro video. Vamos a ver qué tal está. José Cervo, obviamente no nos puede defraudar. Mexicano. Sí, huele, 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 huele delicioso. Se puede notar fácilmente la calidad. Huele, huele rico, huele fresco. ¿Listo? Como puro agave. Como puro agave. No está, está, mira. No está, mira, no. Es que le pongo nueve. No pica, está muy smooth. Fácil de digerir. Ok. Eso es lo que pasó aquí. La del HIV me dio un asco. Un asco que me quería vomitar. Pero esta. Me lo limpió. Entonces esa es la curación. Esta es la muy buena. Un poquito más nueve, sí. Yo creo que a este le doy un nueve, ¿no? Yo nada más dije siete porque sentía como que me iba a vomitar. Sí, no, a este le doy un... Ah, te lo doy un... Estaba paniqueando. Un dos. Sí, es como un... Como si no tienes fecha, pues sí, pero no. Sí. Así para comprarlo de verdad, porque sí, pues no. Esta sí está media... Sí, esta está bien, está bien, está rico. Uff, como para calentamiento antes de ir al alantrito. Y vamos a ver este. Delgado, para 40 porcitos de alcohol. Este es un tequila originario de Guanajuato. Y está muy caché. Se puede ver rápidamente en las botellas, se puede ver la calidad. Y la tapa está doradita, se ve como si fuera de oro. Está muy, muy padre. Que vale 70 bolas, ¿verdad? Depende, 50, 70 bolas más o menos. Se lo puede encontrar en la tienda. A ver si se refiere, amigo. Vamos a ver un traguito. Un poquitito. Uff. Un poquito, porque está caro. Trae una de, de león. Tequila de Guanajuato, pura calidad. Vamos a ver. Ah, bien delicioso. Más limpio, ¿verdad? Como más, más filtrado. Sí, está supe. Vamos a ver qué tal. Ah, sí se nota el gacho. No, no, se siente, o sea, se siente como si fuera pura agua. Sí. Deli. Es un poquito más suave que... No pica. Que tradicional, sí. No, fácil, se lo metaste a decirle, pongo un 10, güey. Sí, vale. Sí. Vale cada uno de los 50 dólares, 70 dólares que cuesta. Cada un dólar que me pagamos por él, no está delicioso. Esa sí es una tequila. Esta es una tequila recomendada, 100%. Le pongo un 10. Este le voy a poner un 8, güey. Le voy a poner un 8, porque si se nota demasiado la diferencia. Se la pude después de esta, sí. Y obviamente con este no va a ser fácil. Un 2, sí. Este le pongo un 2, un 3. Esa salió como pura agua. Está de afuera pinchar. Vamos a ver qué tan bueno soy, catador. Catador de tequila. Porque a él le gusta la tequila. A mí me gusta más la cherry. Estas tequilas son míos. Lo voy a mixtear. Con el puro sonido, ya sé cuál es. No puedo ver. Ok. Vamos a empezar ahorita. Más de un tantito, no te vas a perder. Un poquito, un 3. Ya nada más por el puro sonido, sé que es el caro. ¿Qué es el caro? Sí. Yo escucho los tequilas. Ya lo estoy cambiando. Los tequilas me hablan. Este vato sabe. Vamos a ver. Vamos a ver qué tan buenas hoy diferenciando tequilas. Ya lo cambiaste seguro por el chafa. Nada más porque te están todo dando un chingo en darme. Este vato sí sabe. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, güey. Huele rebajado. Huele rebajadillo. No, esto huele pura agua. No, esto es leche, güey. Fácil, no huele pura agua, güey. Sí, no, esto es leche, güey. Fácil, güey. ¿Va a quedar en el segundo? El segundo. Chavos, suscríbanse al canal. Cada semana vamos a traer videos nuevos. Pónganos aquí qué cerveza, qué tipo de alcohol quieren que compremos para probarlo. Y esperamos comentarios ahí abajo. Aquí les voy a poner las redes sociales de mi camarada René. Mi red social del Instagram y mi Facebook. Para que me sigan en otro video. Y a ver si me regalan una mascarita de gato. Otra mascarita de gato. ¿Listo? Ya las camas listas. No le puedo tanto. Ay, güey. Este huele pesadito. Este huele pesadito. Este huele pesadito. Todo un trago. Todo un trago. No, no, no. No, es el José Cuervo. Está, está. Se siente un poquito más fuerte. ¿Sí es el José Cuervo? No, ponme una gotita, güey. Yo me tomo las masas y no las quieres. Bueno, darte. Según yo, el primero es el Chivín. El segundo, José Cuervo. Y ya se ve cuál es el tercero. Ninguna gota de alcohol se desprecia. En este video, ninguna gota de alcohol se puede despreciar. Así que, mi camarada es el encargado de reciclarlo. ¿Falta el último? Vamos a ver. Ok. Estoy preparado. Ay, cabrón, se escuchó. Se escuchó como que la botella está un poquito cara. En la botella se escuchó cara. Es por el anillo. El anillo. El anillo medallas. Este huevo de león se siente en la garganta. Este huevo de león se siente rico. Sí. Mátalo tú. Le chaste un chingulo. ¿Ya te lo tomaste? ¿Ya? ¿Por qué es el huevo? A ver. Dice de león. Está rubiendo. Dice de león. No me contas si lo tengo. Uf. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo me lo saqué? ¿La tinea todo o no? Ah, no la tinea. ¿Eso te lo sacaste bien? Sí. El segundo era el carito. El de Sean Diddy Combs. No. Y el tercero era el de porsecuero. Entonces, ¿no se ha quemado el carito? ¿El segundo y el tercero? El segundo y el tercero. Sí, está difícil. ¿Ya te acuerdo que va a quemar el segundo? Es que es el tequila. Es que ando pedo. Pues bueno, este... Está un poquito más duro cuando anda uno pedido. Sí, un punto de diferencia. La verdad no lo pude diferenciar ya con los ojos cerrados. Entre el de León y el de Cuervo. Pero ese sí, obviamente sí. Hay chingo de diferencia entre este y cualquiera de estos. Siento que este pica un poquito más. Pero está un poco más suave después. Bueno, te lo tomas si no, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en olor... No, pues en olor casi se ponen igual. Bueno, es casi lo mismo. Pero obviamente la calidad de la botella y todo eso, pues yo creo ahí es donde se desquitan el precio. Es un poquito más suave, sí. Pero este sí, no está súper rebajado. Puro agua. Puro agua. Entonces para mí este yo creo que le pongo en dos. Y aquí en el momento de los ojos cerrados fue un poco de difícil, la verdad. Entonces más o menos como un ocho, nueve. Pero sí están muy ricos. Este es súper recomendado. Y este también, si no tienes tanta feria, pues es más o menos lo mismo. Quieren hacer margaritas, cualquier cosa. No, sí, pelón, sí están muy ricos. Sí, sí, se lo quiero tomar así como los tomando en camarada de yo. Está muy, muy caché. Entonces, ¿cuál era este? Ese era el tren. ¿Qué era el cuervo? Es el cuervo. Uf, ya ando bien alegre, güey. Yo también. Yo creo hasta aquí vamos a dejar este video. Le seguimos con el lado, el Green Fairy. Creo que vamos a grabar uno más, uno más y ya. Este, nos vemos la otra semana con otro video. Suscríbanse. Y mándenos un mensaje con cuál tipo de alcohol les gustaría que probáramos. Nos vemos, Antonio y... René, en otro video, chavos. Bye. ¡Gracias!